¿Has visto a Jesús? La linda que es. Mira que lindo. Mira que el gato. ¿Ha visto? Y el por ahí, el orgello, el chero, el chero. ¿Usted va a echar la foto? Venga. ¿A dónde? Mira que le va a echar una foto. Venga, va a echar una foto. Pero espérate. ¿A dónde me vine ahí? ¿A dónde? Mira que... ¿Para que tenga la chica? ¿Probando? ¿Hay un tamarín? ¿Está muy alto? Yo también, ¿está muy alto? ¿También? ¿Qué es lo que es?